En estos días hay una noticia que ha arropado los medios de comunicación de República Dominicana. Las redes sociales están con estas informaciones y estas críticas por doquier. Se trata de la reducción de la pena de violación de 10 años a 1 año cuando es dentro del matrimonio. Muchos están hablando que si el matrimonio es un permiso para poder violar a la pareja. Vamos a decir violación a las mujeres. No es lo mismo una violación fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. Quería ponerme a comentar esto, pero llama mucho mi atención cuando reviso el tema despacio y veo lo que conlleva ser pareja de alguien. Nosotros, y vamos a analizar algunos puntos, nosotros, dígase República Dominicana, somos religiosos, religiosos a un nivel supremo. Lo que se sigue en este país es la religión cristiana, de la que se habla de que una mujer se debe a su marido y que tiene una obligación de responderle a nivel sexual. Hablo de esto solo para que podamos entender por qué reaccionamos, por qué un legislador habla de esta manera y está de acuerdo y propone leyes como estas. En ese sentido, si una mujer debe estar dispuesta para su marido, debe servirle a su marido todo lo que sucede dentro de una relación sexual, dentro de una relación de pareja, no es violación sexual. Y si es violación, tiene una connotación muy mínima, sin daño, sin agresión. Así es como se estipula, así es como se cree. Y ahí tenemos un punto que es importante mirar. Dos, si usted está dentro de una relación de pareja con quien usted ha tenido relaciones sexuales o tiene permanentemente, no se considera para muchas personas que aquí debe haber una violación. Tercero, el punto que quiero comunicarles. Dentro de una relación de pareja se dan disgustos, dificultades, maltratos. Y aunque siempre opino que una persona que maltrata y el que se deja maltratar están en la misma sintonía y hacen una dependencia y codependencia de este maltrato, también opino que este maltrato debemos cuidarlo desde afuera. Dígase a nivel institucional, a nivel del gobierno, de las instituciones del Estado, a nivel de los legisladores que deben crear leyes para proteger a la ciudadanía. Si lo vemos desde aquí, debemos cuidar, incluso meternos dentro de las relaciones de pareja. Sobre todo en este momento donde la población requiere de mucha información, de educación adecuada y de cuidados por los elevados actos de violencia que estamos viviendo en este momento. En este sentido, cuando una mujer no quiere, hay que respetar. No importa si usted es su marido, si usted está casado por la ley, por la iglesia, si usted le suple, si usted está ahí, usted debe respetar. Aunque este tipo de violación no es tan común porque no se dice o porque las muchas mujeres o muchos hombres entienden que esto no es una violación, sí sucede. Y aquí mi llamado no solo es para el legislador, es también para las instituciones del Estado. Es para ti como mujer y es para ti como hombre. Si hay que forzarlo, no funciona. Si tú como hombre quieres tener disponible a tu mujer, trátala bien. Hay que compartir con ella desde el amor, no desde tus heridas. Desde la facilidad de la vida de ella, no desde tus exigencias que vienen desde el miedo a quedarte solo. Y a ti mujer, te digo, tu energía, tu disponibilidad ayuda a la buena relación. Cuando nos juntamos en pareja, el objetivo debe ser aportar y recibir. Cuánto doy y cuánto recibo. Y eso que recibo, debo saber comunicarlo. Si no quiero, no quiero y punto. Pero hay muchas maneras de comunicar esto. Es cierto que este tema pone a las personas rabiosa, porque una violación es una violación. Pero debemos verlo despacito. Y debemos llamar la atención de estos legisladores y de las instituciones del Estado para que trabajen con la estima de las mujeres, con el cuidado de los hombres, con la inteligencia emocional de nuestros hombres, que no han sido educados, que no están siendo defendidos. Y en este momento, los hombres solo están presentando mucho miedo, miedo a perder a su pareja, mucha soledad, y falta de educación para poder manejar las emociones que están viviendo. Y las mujeres de hoy con una confusión enorme de no saber cómo estar disponible para su pareja y cómo construir una relación sin ser agredidas y sin ser dañadas. Pongamos atención a estos temas, porque no se trata solo de una ley, se trata de muchas aristas que llevan a discutir este tema más profundamente.